Hola mis amores, bueno pues mirad el platito que os traigo hoy, unas riquísimas coquinas de fango. Así es como se llaman en mi pueblo, en tomate. Muy fácil de elaborar y riquísimas de comer. Pues nada, ¿quieres ver cómo las hemos elaborado? Pues vamos a la cocina. Bueno pues para empezar a hacer nuestras riquísimas coquinas en tomate, aquí en mi tierra se llaman coquinas de fango, no sé, en tu pueblo, en tu ciudad, ¿cómo se llamarán? Aquí son coquinas de fango. Buenísima, lo primero que tenemos que hacer es depurarlas. Bueno pues vamos a coger una olla, una sartén, lo que tú quieras, yo lo voy a hacer aquí, ya que son dos kilos. Voy a coger, voy a poner aceite de oliva. Un buen chorreón, que cubra lo que es la parte de abajo y vamos a dejarlo que se caliente un poquito. Una vez que lo tengamos un poquito ya calentito, vamos a ponerle nuestros ajitos picados. Vamos a ponerle dos hojitas de laurel. Como está muy picado, lo dejamos muy poco tiempo para que no se nos queme. Vale, y seguidamente le vamos a poner una cebolla, que aquí tengo también bien picadita. Bueno, pues vamos a pocharlo, que esté todo bien pochadito. Una vez que tengamos ya las cebollitas más bien pochaditas, pues antes de que termine de pochar, le vamos a agregar nuestro comino molido, cantidad a gusto. Y ahora no paramos de mover hasta que se termine de pochar la cebolla y para que el comino no se nos queme. Bueno, pues mira, ya lo hemos tenido unos minutos y una vez que ya lo tengamos así bien pochadita, lo que le vamos a agregar es el tomatito frito, ¿vale? Le bajamos el fuego y lo dejamos un ratito también, que se mezcle todo a fuego suave. Una vez ya lo tengamos, unos minutitos, mirad, ya lo tenemos todo bien, bien mezcladito. Vamos a agregarle el vino. Yo le voy a poner de vino manzanilla. Tú le puedes poner el vino que tú quieras, si tienes manzanilla y si no, pues vino blanco. Y lo vamos a dejar unos minutos a que se evapore el alcohol. Una vez ya lo tengamos, el vino que haya evaporado, mirad, ya tenemos aquí nuestra riquísima salsa terminada. Y ahora es el momento de agregar nuestras coquinas. Y ahora le subimos el fuego. Y la dejamos un minutito. Bueno, pues ahora le vamos a agregar un pelín de sal. Y le vamos a agregar medio vaso que tengo aquí preparado de caldo de pescado. Con eso es suficiente. Movemos y las tapamos. Las vamos a dejar tapadas hasta que se queden todas abiertas. Bueno, y pasados unos minutos ya tenemos todas nuestras coquinas almejas abiertas. Mirad, y es un espectáculo de plato. Buenísima. Y fácil, fácil de labrar. Pues nada, pues aquí tenéis nuestras coquinas de fango en tomate. Como se hace aquí en Sanluta de Barrameda. Espero que te haya gustado. Que las hagas y que me digan qué te han parecido. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo.